Hola, 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 hola mis amigos, como se encuentran el día de ahora, aquí yo enseñándoles, mostrándoles los cocos, miren, los cocos, es, que rico, miren uno de estos diarios, recomendado, amigas y amigos. Vamos buscando aquí la fruta, amigas y amigos, la fruta, o partimos la manzana o la llevamos ya partida, como lo prefieren, o partimos la jugada o melón o la llevamos ya partida, la sandía, partimos la sandía o la llevamos ya partida, miren, deliciosa fruta, deliciosa fruta. Ay, el brócoli, que rico va, con la carne asada. Otra cosa, amigas y amigos, les recomiendo mucho la piña, no es mi fruta preferida, se le lo digo siempre, pero, asadita, sí se la recomiendo, asada, asada. Vamos a seguir recorriendo, amigas y amigos, el dilema. Los cejotes para las que quieren hacer empanizado, yo ahorita no puedo cocinar, ando en la calle, amigas y amigos, sin nada. Solo Dios conmigo, solo Dios conmigo. A lo Eli ya sabemos que andamos haciendo. Así es que, ahí les recomiendo. Ahí les recomiendo, les recomiendo, hice una sopa de, no se las grabé, amigas y amigos, una sopa con mucha, con mucha hierbabuena, gracias a los que me regalaron la hierbabuena. Gracias, dice, ok. Ahí, aunque sea sin pelar, dice, ok. Vamos a llevar uno de estos, aunque sea sin pelar. Un pepino. Un cucumber. Vamos a llevar uno de estos. Y mucho brócoli, mucho brócoli, mucho brócoli. Gracias a la amiga por los espárragos, los hice así salteados con un steak. Gracias, gracias, gracias por los espárragos. Y gracias también por la, por la verdura, toda la verdura. Gracias por la verdurita. Oh, de veras, esa está bien. Lleva. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Vamos a ver aquí qué es lo que miramos. Aquí tenemos el derivado de la leche. Miren, amigos, los flan. Los flan, miren. Tenemos el requesón, el yogur. Todos los yogures. Esos yogures me encantan. Yo buscando otra marca y las mismas marcas están. Están tremendos. Casi. Es raro. Es raro el diferente. Miren. Todos son iguales. El cottage. El cottage. Qué delicioso ese queso. Enfoque, enfoque. El cottage, cottage. Dice ahí que ese requesón. Barato, dos y algo. Uno y algo. Ay, uno y diecinueve. Dice. No, yo creo que voy a comprar una pizza. No sé si quieren que les vaya a grabar una pizza, amigas y amigas. Sí, dice. En vez de que comamos eso con un bolillito. Ojo la pizza, dice. Para que se las va a enfriar. Si no las apuramos. Eso sí, dice. Así es que. Ok. Tenemos las tortillas. Miren. Remerotes de tortillas. Ya échame. Estas doraditas, amigas y amigas. Qué ricos. No importa la marca, no importa la marca. Delgadita, gruesa. A ustedes le encantan. Miren los refrescos, qué delicioso. Ojo, nos encontramos aquí con el café. Quiero que me lleváramos chilito, pero chiles están muy lejitos para ir a traerlos acá. Entonces nos aguantamos. Este sí. Ajá. Ay, me encanta. Este está rico, pero con las galletas. Ese es cierto. Ve yo despegándolo. Con las galletitas está rico. Ya es listo de comer. También ya está listo para comer. Conos por el comida. Está listo de comer. Buenas. Lo decorwallero. Totes. Pestos para hacer una ensamará. En un mensual en descarguel? En dos metros. Como estas seleccionadas en pequeñas. Equ Carras. En suminamos. Hay que gesprochen un coral. Mantén descarguen. seinem cabin, Ahora tenemos aquí nuestras tortillas, ay para hacer quesadillas, que rica, que rica, que rica, que rica, que rica. Amigo, say hi. Say hi. Hi, how you doing? Good. Estamos enfocando la carnecita porque ven que, que les he cocinado pero no les he grabado. Quise grabarles nomas así. Porque mucha cocina, mucha cocina, mucha cocina. Así que para que cocinen sí. Ajá. Carnecita para las hamburguesas. Esa es lo que pasa. También les vamos a grabar las patas, amigas y amigos. Muchas personas, ahí se ven blanquita. Muchas personas les encantan las patas. Yo nunca acá se he comido. Van a la sopa pero no me las he comido. Cuando, cuando hace uno gallina. A muchas personas le encantan, a mi mamá le encantan. Cuando no había pollo. Pues, la molleja. Y el higadito. Bueno, pues vamos a ponerla por acá. Porque acabo de hacer yo tres pechugas. Grandotas. O la hierba buena. Ajá. Yo les enseñé las patas. De los congrejos. Miren. 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 Miren que sabrás. Se lo va a poner. Miren, en esta cara. Veinte dólares. Pura. Pura cabeza. De cangrejo. De langostas, hombre. Miren. Los congrejos. Batography. No, dice. 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 18 dólares. Ajá. 18, dice ahí. Ajá. 18. Así que ahora para la madre me voy a comer una bolsa, déjate. Oh, un precocido. Oh, yo preocupada. Ajá, un precocido. Ya les dije, va feliz de la madre a todas las madrecitas. El que está en un trastecito ya no está, o ya está. Ya les dije feliz de la madre a todas las madrecitas. Y les invito a que celebren, amigas y amigos, con shrimp. Son muchos, están grandes. Pero para mí no. Miren. Con shrimp. Ahí tengo un video casi con toda la cubetada me comí. Ajá. Miren. Ya tengo un video comiéndome toda la, aquí le falta la mitad. Toda la redondad me comí. Por es que no vuelvo a comprar, porque si llevo colesterol les voy a decir. Cuidado. Ajá. Hola. Bien, gracias. Hola. 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 aquí estamos en el área de los snack miren amigas y amigos tenemos a los ricos y deliciosos veggie veggie strange no se como se dice amigas y amigos veggie strange a ver como se pronuncia así que ahí me enseñan ok puedo pronunciarlo no sé si lo puedo pronunciar bien y no me voy a entender veggie veggie straw straw puede pronunciarse mal así que mejor no mejor en español baja pero no está en español ese es el problema ya ya tenemos esa bebida refrescante miren que rica Ay, esto me encanta A mí, miren Miren, delicioso, trópico De todas las frutas Sabidas y por haber Vamos a ir a encargar una Una pizza, amigos Una pizza 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y aquí los encontramos, amigas y amigos, todavía disfrutando nuestra rica y deliciosa pizza en un shopping center. Y ya está. Y ya está. Miren, amigas y amigos, esta cosa. Ya comimos pizza, gracias a mi señor. Aquí tenemos esta. Aquí tenemos esta que está en poquito. Ahí tenemos la cosita de esa morada, una rojita. Y aquí tenemos, tonta, miren, qué bonitas. Yo sé que en nuestro país hay florecitas diferentes, pero sí las veo a través de otros canales de YouTube. Ajá, nos muestran El Salvador, todas las parcelas, los mangos, de todo. Ojo, por eso es que yo también les muestro, aunque sea mi florecita. Está bien, dicen, también. Así que, mis amigos y amigos, miren, aquí está mi colchoncito, ve. Miren. Aquí me encuentro en este shopping center. Me acabo de comer la pizza, gracias a mi Dios Todopoderoso. Comimos pizza porque es la más barata. Es bello, miren. Ay, precioso, es bello. Miren. Miren, qué lindo. Precioso. 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 Y ya está. Hay. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué estos colores es? ¿Qué estos colores es? Ahí están lavando la cera. Ya se va a cartar el teléfono, menos mal que ya me he despedido de ustedes. Ya voy para descansar un ratito. Que papá Dios siga teniendo misericordia de mí y de toda aquella persona que no tenga donde estar una noche en una casita. ¡Suscríbete! 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 Bien, bien, bien. Ay, la batería, la batería, la batería, la batería, la batería, y ya lo vamos dejando, mis amigas y amigos, ya lo vamos dejando, que lo guarden, me lo bendiga, y hasta el próximo. Y no olviden hacer bien sin mirar a quien, que se acabe el este. Vamos caminando. Vamos. 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 Esta imagen. Me despido. Que Dios me lo guarde y me lo bendiga y hasta el próximo video. Bye.